Música Bueno, vamos a empezar la segunda fase del concurso Es una fase en la que vais a escuchar fragmentos de 10 segundos de música Y tenéis que decir con qué película se corresponde Igual no he escrito Hay que escribirlo también de igual forma en el cuaderno y me lo mostráis Vamos a escuchar el primer fragmento Música 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 Vive y deja morir, vive y deja morir, vive y deja morir Y es correcto, vamos a ver la secuencia a la que se escucha una parte de esta melodía Bueno, vamos con el segundo fragmento, silencio por favor Música Si en algún momento queréis escucharlo otra vez, lo puedo poner de nuevo, no hay ningún problema Levantad las respuestas Diamantes para eternidad Al servicio secreto de su majestad Y al servicio secreto de su majestad La respuesta era al servicio secreto de su majestad Por lo tanto, punto para el verde Y punto para el azul Vamos a la escena que es la del casino De port...de...de...portugal De...portugal Música 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 Bueno, vamos con el tercer fragmento Música Música Vale, bueno, voy a montar las respuestas Diamantes para eternidad Diamantes para eternidad Y diamantes para eternidad Y es correcto Vamos a ver la secuencia Por el otro lado Vamos con la cuarta Fragmento de música Levantar las respuestas Bueno, otro día El mundo no es suficiente Y el mundo nunca es suficiente Respuesta correcta El mundo nunca es suficiente Punto para el equipo verde Punto para el equipo azul Vamos a ver la secuencia A la que se escucha Vamos ahora con la quinta Levantar las respuestas Octopusi, octopusi y octopusi Y es correcto Un punto para cada uno de los equipos Vamos a ver la secuencia En la que se escucha Bueno, vamos con la sexta Bueno, el equipo azul lo tiene El equipo verde y el equipo rojo también Y el equipo rojo también Levantar las respuestas Licencia para matar Licencia para matar Licencia para matar Y es correcto Vamos a ver la escena Bueno, vamos con la siete Séptima Vale, pues levantar las respuestas Bueno, otro día Bueno, otro día Bueno, otro día Y es correcto Vamos a ver la escena Ven, padre Contempla la ascensión de tu hijo Bueno, pues vamos Vamos con la número ocho Venga, levantar las respuestas Operación trueno Operación trueno Operación trueno Y es correcto Vamos a ver la secuencia Bueno, vamos con la novena Venga, levantar las respuestas GoldenEye GoldenEye Y GoldenEye Pues punto también Para los tres Vamos a ver la secuencia Número diez Bueno, levantar las respuestas Bueno, levantar las respuestas Goldfinger 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 Punto para todos Es correcto Vamos a ver Vamos a ver la secuencia En la que se escucha Bueno, pues estamos a la mitad Son también veinte fragmentos Y vais diez el azul Diez el verde Y ocho el rojo Vamos con el número once Bueno, ahora sí Levantar las respuestas El equipo rojo Muere otro día Equipo verde Muere otro día Y muere otro día Y es correcto Ha acertado Ha acertado Mariano Bueno, vamos a ver la secuencia También aparece en el menú Del dueño especial De buen otro día Bueno, vamos con el número doce Vale, levantar las respuestas Panorama para matar Panorama para matar Y panorama para matar La respuesta es correcta Vamos a ver la secuencia ¡Arriba! Número trece Bueno, pues levantar las respuestas Cuánto no solas Cuánto no solas Cuánto no solas Y es correcto Punto para los tres Vamos a ver la secuencia Bueno, número catorce Levantar las respuestas El hombre de la pistola de oro El hombre de la pistola de oro Y el hombre de la pistola de oro Es correcto Vamos a ver la escena Número quince Bueno, pues levantar las respuestas Que tenéis ya, ¿no? Levantar las respuestas El equipo azul La despegue me amó La despegue me amó La despegue me amó Y es correcto Vamos a ver la secuencia ¿Puedo hacer algo para calentarla? No tiene por qué preocuparse por mí, señor Bond Asistí a un curso de supervivencia en Siberia Sí Número dieciséis Vamos con el número dieciséis Silencio, que si no lo escucháis Levantar las respuestas Doctor no Doctor no Doctor no Y es correcto Vamos a ver una secuencia Número diecisiete Bueno, levantar las respuestas Solo para sus ojos Solo para sus ojos Solo para sus ojos Y es correcto Bien, ¿cómo va lo del transmisor? He conseguido una línea reservada vía satélite Podemos intentar hablar con Bono Estupendo Llame a la primer ministra Enseguida, señor Número dieciocho Mostrarlas Solo seguido dos veces Solo seguido dos veces Y solo seguido dos veces Es correcto Es la escena de la boda Bueno, pues vamos ahora con la número diecinueve Bueno, pues levantar las respuestas Casino Royale Casino Royale Casino Royale Y es correcto Bueno, pues levantar las respuestas Que ya ven que lo tenéis todos Al servicio secreto de su majestad Al servicio secreto de su majestad Al servicio secreto de su majestad Y al servicio secreto de su majestad Es correcto Vamos a ver la escena Bueno, pues como ha habido empate Porque el equipo rojo Ha acertado dieciocho De veinte El equipo verde Las veinte Y el equipo azul Las veinte Entonces Vamos a hacer Una prueba De desempate Tipo 1-2-3 Nos va a preguntar Los aliados masculinos De Bon En la década de los 80 Sin contar M Monipeni Y Gu Es decir Son todos aquellos Que trabajan en su bando Aunque no colaboren Directamente con él Vas a tener que ir Alterando entre uno y otro ¿De acuerdo? Bueno, como aquí El que empieza Tiene desventaja Vamos a tirar un dado de 10 Para ver quién de los dos empieza Si sale par Empezaréis vosotros Si sale par Sería ellos ¿De acuerdo? Bueno, pues lo voy a tirar por aquí O por aquí Cuando lo veáis Bueno, pues cinco Ya empieza Entonces empieza primero Este equipo Como hemos dicho Par y par Empieza El equipo azul Entonces cuando queráis Milos Colombo Correcto Yo hago contrabando Yo hago contrabando Sí, hago contrabando De oro Diamantes Cigarrillos Pistachos Pero no de heroína Le toca al equipo verde Luigi Ferrara Luigi Ferrara Correcto Ferrari Bon James Luigi Le toca al equipo azul BJ Correcto Le toca al verde que dice Tíbet Y es correcto Increíble En los años que llevo de entrenador Jamás había visto un caballo correr tan deprisa Ser Goffrey Tíbet de nuestro departamento Ser Goffrey Equipo azul Smithers Smithers es correcto también Hola Q Hola Smithers, ¿Cómo va ese brazo? Francamente bien, gracias señor Le toca al equipo verde Respuesta del equipo verde Los que no valen son M, Monipen y Q Félix Leiter Correcto Félix Leiter ¿Qué está haciendo aquí la CIA? Buen trabajo, chicas Nos guarda rencor No, si lo trae a fiesta, sigue en pie Me toca al equipo azul El teniente Kip El teniente Kip es incorrecto porque son los años 70 Por tanto, punto para el equipo verde En el futuro, señor Bon, se ha de visitar el mundo de Susi Wong de noche Informe a nuestro enlace Hong Kong, teniente Kip Lo lamento, señor Bon, pero tuve que salvarle de la policía de Hong Kong Me limité a cumplir órdenes Bueno, pues se llega El punto de la fase de música Bueno, pues punto de la fase de música Para el equipo verde Vamos a hacer una pausa aquí Antes de continuar Vamos a hacer una pausa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.